Música Tenemos que decir, sobre todo los que estén aquí abajo, que por favor no se crucen en ningún momento. Estas armas que usamos son armas de réplica, pero son armas contundentes que pueden hacer daño. Son, como el señor me indica, armas de réplica pero son de acero, con una distribución de masa, pesos y equilibrios semejante al de las espadas reales, que están copiadas de ejemplares del museo. Es decir, lo que vamos a ver es la esquema real de la época. Vamos a situarnos en la historia, ¿vale? Para entenderlo. Estamos en el siglo XIII, entre el año 1215 y 1220. En esa época abríanse las espadas de puño largo, de armaduras típicas de posteriores años o siglos, con el arnés completo. En este año los soldados, por favor, vestían así. Debajo de todo esto, vamos a empezar por la parte que no se ve, llevaban un gambesón, que es esta prenda colchada, que luego pondrán ver, cuando acabe la visita se podrán pasar, por donde tenemos las armas expuestas en la primera planta y les explicaremos lo que quieran. Esto es una prenda, aquí se ve un poquito, sobre todo de protección contra los golpes. En su principio, las armas altomedievales eran más contundentes, de hoja más rectangular, con muy poca punta y con un corte que cortaba por contusión. Es decir, yo si golpeaba, cortaba por la fuerza de golpe y por los afilares que estaba la espada. Claro, esto es un problema. El gambesón está bien padre de tener golpes de mazas, palos, algo te quita. Pero contra un filo no. Entonces se desarrolla la cota de mallas. Esta armadura, que como ven, nuestro compañero se ha puesto con todo el gusto del mundo, pero hay que agradecérselo porque lleva ahora mismo más de 25 kilos encima de unas cosas y otras. Seguro que la cota de mallas le recuerda al guante de un carnicero. Efectivamente, y su función es la misma, que la espada no corte, que resbale y que evite un corte deslizante. Evolucionan las espadas cada vez más de esta pequeña guarda típica de las espadas vijingas. Pasamos a una guarda un poco más larga, la hoja un poco evolucionada. Y por fin llegamos a estas espadas, que verán ahora más triangulares, como esta, puntiagudas, de forma que la cota de mallas ante una punta que presiona ya no es rival. Ya rompe la cota de mallas y llega hasta el interior. También lleva una protección en la cabeza, un yelmo, para los que piensen que es la lleva de broma, no lo es. No se ha enterado de nada, oye el golpe. Debajo de la almuerza, que es como se llama la parte de contra de mallas que cubre la cabeza y el suelo, lleva también, como ese garmesón, una crespina, que es como esto que llevo yo, pero acolchado. Va perfectamente equipado nuestro caballero de la Orden de Calatrava, que es lo que significa esa cruz negra que lleva en el pecho. Y además se acompaña de una lanza, o en este caso una cabalina, porque es corta, para poder lanzarla, y una espada de una mano similar a la que tenemos. El escudo, es un escudo de lágrima, bien grande, bien pesado, que lleva con el tiracol, para poder llevarlo colgado, y cogerlo de la broma más cómoda posible. Además el tiracol ayuda a que cuando está con el brazo extendido, el cuero te ayuda a sujetarlo, que no sea el brazo. En el escudo, es una curiosidad, lo importante del escudo no es la madera, es la tela, la tela con que se recubre, que después se pinta, lleva, lo normal es que lleven tres o cuatro capas de tela, en la siguiente manera, cogemos la madera, la curvamos con agua y con presión, entonces ponemos brea y una capa de tela de lienzo, brea y otra capa de tela, brea y otra capa de tela, así hasta tres, cuatro o cinco, dependiendo. Y también por detrás, se remata el canto y se sujeta. Este escudo es capaz de aguantar flechas de arcos, de ballestas no tanto, pero de arcos sí, estamos en el siglo XIII, los ballesteros nos están por Aragón o por Casillas y nos estamos a salir. Si me lo pides así, no caes. Como ven, no me he cortado nada de golpear. Cuento bien que vamos a ver uno de ellos. ¿Ven? Lo absorbe y lo sujeta. A ver, si se dan cuenta, yo estoy golpeando con el filo de la espada, evidentemente, porque lo que buscaría, en caso de que no me subiera el escudo, baja el escudo, se va a llegar aquí. Si golpeo con la punta de la espada, que eso ya he visto en muchas películas, la hoja se parte. Esta presión hace que la hoja se parte por aquí, porque no tiene suficiente superficie de impacto. Bien, eso en cuanto a cómo llevan los soldados. Cuando volvamos por la calle, la persona de Baja Estofa, que no es nombre de Baja Estofa, esto es de las redes. Era de la siguiente forma. ¿Con qué nos reza el miedo? Pues que ahí, por favor, con una espada de una mano, similar a la que lleva el compañero, que tiene un manejo muy distinto a lo que usted pueda pensar. Como les digo, después de la visita, cuando caen arriba del todo, bajan a la primera planta y allí, en la parte de exposición de armamento, les explicamos cómo se coge. Porque fíjense cómo la coge David. Con el dedo pulgar apoyado en el arriaz, en la zona donde se junta, que protege la mano, y con el dedo índice casi extendido sobre la guardia. Si cogen la espada, como un palo cualquiera, así, la espada no se puede mover. No tenemos movilidad, nos sujetamos, es incapaz de golpear con fuerza. También si la cogen así, tienen toda la movilidad del motor. Como pueden. Escuchen cómo corta el aire la espada. Oye, David, gracias. Me he trazado, conservado, de grima antiguo. Bueno, de grima, que piso antiguo, de grima. Es el llamado I-33. Es un código de alemán, escrito entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Creemos que más sobre el 1290, pero bueno. En la que se aprecia cómo se manejan estos escuditos de metal. Esto se llama broquel. El broquel es un escudo que puede tener unos 32, 35, 38 centímetros. En general es pequeño y redondo. Posteriormente se desarrollan otros, más bizarros, cuadrados, rectangulares, conjuntas. Pero este es el básico, ¿vale? Bien. Ese primer tratado está escrito por un monje, Dr. Yus, o Dr. Yus, que antes fue soldado, según la biografía que le hace postar en su propia obra. Y se dedica a enseñar esgrima, de una forma bastante clara, a diversos escolaris, a diversos alumnos. Entre ellos, una mujer. Lo que viene a ser de los mitos de que la mujer en el mundo medieval no tenía ningún peso. Mi mujer, Raquel, vamos, se lo pueden explicar, es una entendida del tema. Pero en la parte que me toca de grima, les puedo decir que, claro, en el primer tratado de grima ya se le enseña grima a una mujer. Bien, vamos a romper los cuantos mitos de Hollywood a hacer de ser. Si David a esta distancia levanta su espada con una furia terrible dispuesto a partirme como si fuera un árbol, está muerto. ¿Vale? Está muerto. O sea, olvídense de esto porque esto no pasa jamás en la vida. A nadie se le ocurre a esta distancia descubrirse. Y se lleva lo que se conoce en la tradición, cuando hay unas tocadas ágitas, chup, viene, entramos, muerto, fuera. ¿Vale? Primero es la cosa que ustedes saben. No, esto no es Hollywood. ¿Vale? Lo siento a quien le gustan mucho las películas medievales, a mí también me gustan, pero el tren de los cielos, bueno, si se enfrentan con David, se los habría comido el solo. Vale, vamos a empezar. La grima es siempre un arte refinado. Refinado, en cuanto que es científico y lo que busca es herir, heriría al contrario, yo siempre iría al contrario y esperado, pero manteniendo nuestra propia seguridad. Por ejemplo, si de mí está con una postura de puesta larga o ángulo recto, a mí no se me ocurre entrar por aquí a ver quién llega antes. A ver si llego aquí esquivando y tal. No, aquí. Me van a permitir que usen una expresión que usamos en la sala de Albacete que son muertos los tontos. ¿Vale? Entonces, a mí no me preocupa. Antes de nada es retirar esa espada que me está causando un problema. Una, esa espada está afiladita. Fíjense, me va a exaltar como un demonio si me descuido. Entonces, lo primero que hago es retirar la espada. ¿Cómo puedo retirar esta espada? Si perder la protección de la mano que me da el broquel, ya que no llevo cazoleta, puedo aplicar la espada y interceptar el golpe que le puede llegar con el broquel. Ahora ya estoy protegido. No estoy en disposición de ir porque no estoy suficientemente cerca todavía. Pero con esto estoy protegido. Ya puedo empezar lo que se llamaría la acción de armas. Desde aquí, tengo varias opciones. La primera, si él es el hombre Findus, empanado... ¿Puedo llegar ya? ¿Qué bueno soy? No suele pasar en la realidad. En la realidad es que cuando empiece esta acción él va a reaccionar. Lo primero que hay que hacer es recuperar la línea central. ¿Por una transferencia? Efectivamente. Y entonces... ¡Oh! Vaya, por Dios, estamos como estamos pero al revés. Aquí hay un problema. O por un libramiento. ¡Anda! Su espada está en la línea central y la mía está separada de la línea central mirando a ese pobre caballero que no tiene culpa de nada. Sin embargo, me puede ir. Ahí entra el juego de armas. Es un juego de armas muy dinámico y en el que se prima siempre... Y ahora tenemos una pequeña interpretación. Vamos a primar la punta como forma de entrar. Y después pasamos a las cuchilladas como forma de continuar. ¿Por qué? Porque si desde aquí yo quiero iniciar una cuchillada ya sabes lo que pasa, ¿no? ¡Hala! ¡Fuera! Ya no, si yo primero y amenazo aquí aunque no esté en la posición de él inmediatamente él está más preocupado de defenderse que de contraatacar. ¿De acuerdo? Ahora, si él viene aquí me trafiro como he hecho antes paso el broquel a proteger la línea con la que puede pasar y yo le estoy sujetando a él y viene aquí y yo puedo formar una cuchilla. ¿Qué? ¿Qué? Ya le diré usted ¿Qué hace él? Pues poner su broquel en medio. Evidentemente. Al final aquí podemos volver a cambiar eh... Ponte un minuto. Ahí. Ahí. Fíjense que aquí está ya para ir por aquí abajo yo debería retirar su espalda antes de volver a formar cuchilladas. Y ahora estamos ya muy cerquitas. Tanto que si yo me descuido y hago algo así y mete su broquel por atrás de mi cara Claro que vale. Dejadlo no más rolle. ¿Qué tal? ¿Vale? Si me da pero el broquel en la cara apañados estamos. No me mata pero... Este broquel que normalmente se llama de canto porque es mucho más serio se llama... Este broquel se llama puño de hierro. en la tradición bueno en la tradición italiana puño de hierro. Desde aquí poco puedo hacer yo ¿verdad? Tengo el fundo. Bueno me puedo defender de la forma más sencilla del mismo. Pizar la cara que lo primero y meter yo ahora el puño de hierro. ¿Vale? Te va a ver lo que es cuyo cariño. ¿De acuerdo? Bien. Llegaros a esto... Podemos llegar también al punto podemos llegar al punto de que con el broquel sujeto y con el pomo de la espada vuelveo. ¡Mua! No le deja la cara de la nariz. No, no le deja la cara de la nariz. Hay un... El terror todavía. Hay una... Hemos leído muchas actas judiciales de muerte de otro y en el siglo XIII hay una que dice que se recogió a un cadáver que tenía un pomazo en la fe. O sea, vamos a hacer su cuenta de pomo así de ser o con tu mente que hay en estas almas. Bueno, pues hemos llegado al pomo ¿Vale? Como forma de atacar. Dese en cuenta que está... Esto que parece tan caballeresco no lo es. Ahora, David y yo con mucho cuidado porque nos tenemos muchos, somos buenos amigos y no queremos hacernos daño. El padre de familia y un perro. Y un perro. Vamos a hacer un pequeño baile como nosotros llamamos estas pequeñas demostraciones de lo que sería el manejo del espacio del broguel. Ojo, y no esperen ver nada de teatralizado. No lo es. Tampoco está coreografiado es lo que ahora mismo nos salga del corazón. Pero, tampoco esperen ver sangre ni víctimas. No nos vamos a matar. ¿Vale? ¿Eres claro? Yo, si, la y ¿había bien? Sí. No me encanta. No se tira. No se tira. ¡Oh! No me encanta. Não se tira. ¡Ahí. No se tira. No se tira. ¡Gracias! Es intenso, no puede haber No es estático, no nos podemos quedar quietos aquí como los tratados No, están moviendo continuamente porque lo que no, ni la espalda ni lo que él quita, lo quitan las piernas Si yo le entro a la vida, aquí en un momento de dificultad él, y no llega para atrás, pues se mueve hacia el lado y con una enarcada se quita el medio y el medio y por ahora ya, creo que está bien, de demostración porque les queda mucho que visitar todavía a continuación, suban a la primera planta, donde el alconero en el siglo XII se decía alconero el alconero una de nuestras mujeres están con los petales de Tarrullas haciendo sus tejidos y en la segunda planta, nuestro bueno se viene de rada, le daré una charla nuestro buen amigo de las órdenes militares al acabar, tendrán lugar al acabar, con los margen de la segunda planta tendrán lugar un hecho de armas en la plana del castillo ¿vale? en el que pondremos un poco en juego la lucha del territorio por las órdenes militares el hecho de la reconquista y la leyenda de la princesa Zulema que es típica de aquí en la alcaldía ¿vale? Muchas gracias Aplausos